No sé si tenemos ya por Sky a don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Muy bien, sorprendente. Don Roberto, ¿qué opina sobre... Primero que este señor se meta constantemente en temas políticos de esta forma, sin saber lo que habla, y luego que copie directamente esas premisas comunistas del salario universal, que es lo que propone aquí Podemos, y luego la reducción de las horas laborales a 35 a la semana, que es lo que propone el señor Rejón, por ejemplo. Este señor está, claro, es un apéndice más del bolivarismo, de los populistas y del comunista. Bueno, total y absolutamente, total y absolutamente. Él está describiendo ahí precisamente lo que es el programa de la chusma comunista bolivariana, de la cual él es tan grata para él, aquí defendida por Podemos, y del programa y de la agenda 2030. Pero, fíjate, has dicho una cosa que es cierta, que, bueno, uno de los pilares de la doctrina cristiana es que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Me decía ayer mi amigo César Vidal, que es el mayor experto, probablemente uno de los mayores expertos mundiales en interpretación de la Biblia, que las palabras de Bergoglio son, señoras y señores, exactamente las mismas que las que utilizó el diablo para atentar a Jesucristo. Cuando le dijo aquello de que la manera de ser Mesías era convertir las piedras en pan y pactar con él después para controlar e intentar pactar con él, le propuso pactar con él para controlar el mundo. Lo cual, mira, Jesús Ángel, es que en este caso concreto es que se le ha visto el rabo, el rabo debajo de la sotana del diablo. Ha asomado el rabo debajo de la sotana. Y, bueno, esto me lleva a una cuestión, has mencionado también a la gente de Podemos, me lleva a lo que el otro día también sobre este anticristo, porque este no es el papa, este es el anticristo y ahora más que esto, pues claro, tú fíjate lo que está diciendo el mayor experto en interpretación de la Biblia. Las palabras de Bergoglio, en este caso concreto que has citado, son las mismas que las que utilizó el diablo para atentar a Cristo. Entonces, tú misma. Pero es que el otro día, cuando habló este miserable para descalificar la labor evangelizadora y, bueno, de España en Latinoamérica, que él tiene que conocer, porque, en fin, hay gente, hay la chusma aquí de Podemos que no sabe ni escribir ni leer, pues puede no conocerlo, pero no este tío. Bien, pues el otro día, ante estas palabras, Isabel Díaz Ayuso, que es la única que tiene lo que hay que tener para enfrentarse culturalmente y por tierra, mar y aire a estos canallas, dijo con mucha gracia a las altacapillas Rita Maestre, que defendía al Papa, precisamente por estar atacando a España en la evangelización, y le dijo concretamente, esto es ya lo que me faltaba por ver, pasar de ver a Rita Maestre profanando una iglesia con las tetas al aire a verla defendiendo al Papa. Cualquier día la vemos en misa con una rebequilla. Bueno, verdaderamente, verdaderamente increíble. Y, por cierto, y me vas a perdonar, pero hablando de Ayuso y hablando en realidad, contestándote a una de las cosas que te preguntabas antes del tema del expediente Rayuela y de qué es lo que pasa.